Hasta que Nacional le queda con los Ramírez, tiró, Vázquez, pero tiró, gol, 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 gol. Gol, 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 gol La pelota el poderoso de la montaña y gastó el aire de piernas sur de los fusilovajes. La pelota besó lo horizontal y fue a morir al fondo del arco nacional. Con un gol de otro partido en Montevideo en el parque central. Y por las que duelen por Copa Libertadores de América, Nacional 1, Independiente Medellín 0. ¡Abre la cuenta el club nacional de fútbol, Ernesto Ortiz! ¿Vale o no vale, VAR? Vale, vale, vale. ¿Vale o no vale? ¿Recontra, VALLE? ¿Vale o no vale, VAR? Para mí, VALLE. El obseguera del brazo, el brazo no sirve para mí. Es gol de Nacional desde Montevideo, comenta Ernesto Ortiz, Ernesto. Se ve que se sintió tocado Pereira, Pereiro, por mis comentarios. Sí, señor. Que había entrado poco el juego. Y pasa lo que había advertido el técnico colombiano. Ojo con los pelotazos y sobre todo la segunda pelota. Y en una segunda pelota, en un gran remate de Ramírez, Nacional encuentra el gol. Que le tiene que dar la tranquilidad para conseguir una ventaja con una diferencia interesante que le permita liderar el grupo. Gana Nacional, gana bien. Le viene bien al partido, al tricolor y a Pereiro. Pero sobre todo para calmarse y para tratar de buscar por los laterales y con juego colectivo las mejores posibilidades. Eso sí, sin equivocarse en defensa. Uno a cero, Pereiro, Nacional gana. Gastón Pereiro, uno a cero, Nacional. Había jugado poco y nada a Mario, pero la mandó a guardar. Y el hincha quiere eso, Mario. Sí, apareció poco, pero Pereiro sabe con esto de la pelotita. Ya había avisado en la jugada anterior con un centro perfecto que el Colo Ramírez no pudo cabecear con certeza. En esta jugada, sí, el Colo Ramírez a quemarropa forzó al arquero a dar segunda pelota. Y ahí apareció Pereiro que una de cal y una de arena. Hace el gol y como un gurichico se juega en el alambrado y cambió gol por tarjeta amarilla. ¡Increíble! Copa Libertadores de América pasa a ganar Nacional. ¡Nacional 1! Deportivo Independiente Medellín 0. Keino un fast leva, dicen los brasileños, ¿no? Quien lo hace lleva. Y así fue. Nacional tuvo todo para hacer dos, tres goles. Perdonó, perdonó y está pagando carísimo haberle perdonado la vida a Independiente Medellín que encontró un gol de otro partido y el partido está uno a uno. Empate con sabor a derrota para el equipo tricolor. Claro, van a ver alguno que va a decir qué flor de empate frente al equipo colombiano. No, no, no. Conozco bien al team. Flor de empate. Tiro libre a favor del equipo de Nacional. ¿Y en todo caso contra un brasileño? No, no, tampoco. En carácter local ninguno. Hay que ganar. Ninguno, hay que ganar. Tiro libre a favor del equipo de Nacional. Le va a pegar a la pelota del equipo tricolor. Se equivocó Gutiérrez en su planteo táctico. Se equivocó Gutiérrez al sacar al Colo Ramírez de la cancha. Al arco. Vamos a ver. Le va a pegar Zavala. Mira centro de Zavala. Al área. La saca el team. Le queda Polenta. Tiró. Rebotó. El remate. Gol. Noguera. Gol. De Nacional. Gol. 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 De Nacional. Con el peso de la historia. Con el peso de la camiseta. con el haber sido campeón de la Copa Libertadores y Bosnodim con el peso de la historia, con el peso de la camiseta con el aliento del parque central Noguera, Noguera la manda al fondo del arco era un empate con sabor a derrota en el parque central pero el uruguayo sabe sufrir, el uruguayo sabe sufrir y en las últimas siempre te pega duro por eso ganamos copas, por eso hacemos llorar a unos cuantos en América Latina por eso Nacional es Nacional, desde el 88 que Nacional no es grande pero esta noche con el peso de la historia, con el peso de la camiseta Noguera, Noguera en la última jugada del partido en el último suspiro va a ganar Nacional Ernesto no había hecho nada Nacional en los últimos minutos como para darlo vuelta pero lo gana como quiere el hincha a pura garra y corazón con el remate de Zavala el rechazo de la defensa el tremendo remate de Polenta la pelota sucia que Noguera la manda a guardar qué festejo, qué celebración, qué triunfo tres puntos y la punta del grupo aunque están chequeando por el reclamo de una mano porque el jugador que está caído le rebota la pelota en el brazo es lo que reclaman los colombianos y de ese rebote Noguera convierte el gol no parecería ser que lo fueran a anular o no tengo esa sensación pero lo están chequeando en el bar Mario Rizzo es de orden Mario Rizzo es de orden que los colombianos reclamen obviamente la última jugada del partido ahora ya hemos visto injusticias en el bar no, para favor y en contra ahí lo estamos viendo que están directamente involucrados en la jugada en la jugada de Polenta